Pitbull se llama Manolo Pitbull se llama Manolo en realidad Bueno, os hacemos entrega del primer premio de 2020 ¿De qué premio es esto? Un samantondas Hostia, hostia, hostia Espérate Se ha currado un premio, está pensado A ver Hombre, hombre, hombre Hombre, un samantondas Andreu, un samantondas, Berto De no haberme dado nunca un premio y ahora de repente no paran ¿Sois hermanos los dos? Sí, sí Ah, también Hostia, pues él le ha sacado pelo Son tres hermanos y dos sin pelo y uno sí Oh, qué bonito De plástico De plástico, como de plástico bueno Oye, pero ¿qué os dedicáis al plástico en la familia? Gracias, muchas gracias Nosotros trabajamos en la industria gráfica Entonces, no es fácil hacer esas cosas Muchas gracias, de verdad Gracias Gracias Samantondas Bueno A ver cómo llevamos todo esto Este programa acumula una de cosas Madre de un señor Llevo una taza para ti también Venga, vámonos para arriba A ver Vamos a empezar el programa Uy Yo voy a subir por aquí Venga, sí Uy Uy, uy Venga, dejo la taza aquí Dejo el premio Dejo este Dejadme trabajar, coño Bueno, recomiendo que veáis esto en YouTube Andreu acaba de Gracias Acaba de hacer una croqueta magistral A la gente eso ¿Has visto? Un señor mayor haciendo cosas así Bueno, pues muchísimas gracias por todo En lo que has hecho hay un componente de riesgo muy bonito Porque la gente entiende que puede ser la última pirueta que hagas Claro, sí Porque en uno de esos giros te das bien dado y se acabó la guasa Pero trabajo mucho lo físico ¿Dónde pones el premio? Aquí Ahora con el croquetismo he perdido todo lo mío Pero bueno, ya luego lo recupero Bueno, pues ya estamos otra vez en el teatro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué reís? ¿Por qué reís? Es que Andreu ¿Qué ha pasado? Momento, momento ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? Es que has pasado por encima de la tarta, tío A ver, a ver, a ver A ver, déjame que cuente a los oyentes Había una tarta Había una vez Una tarta que a pesar del efecto óptico que os ha dado Que la había pisoteado Ni tan solo la he rozado Bueno, la he rozado No, no, en serio, mamá Mirad, mirad No, está bien Mirad Ah, el zapato El zapato El zapato ¿Quieres chupar ¿Quieres chupar el zapato? No, no No Vale, pues ya está Ya te he chupado yo muchas cosas Vale, vale